Hola, en este vídeo vamos a tratar de responder a esta pregunta ¿Por qué el tomate perdió el sabor? Es bien conocido que muchos consumidores desde la década de los 90 están preocupados por la pérdida del sabor de las variedades modernas. El objetivo del vídeo es que sepáis identificar qué factores condicionan esta pérdida de sabor para tratar de evitarlos, tanto en el manejo agronómico de las plantas como en el desarrollo de programas de mejora. Vamos a empezar. Para saber por qué el tomate ha perdido sabor lo primero será determinar qué factores condicionan el sabor en tomate. A continuación analizaremos la pérdida de calidad en las variedades modernas. Empecemos. El sabor viene determinado por dos sentidos, el sentido del gusto y el sentido del aroma. Estos sentidos se van a ver estimulados por la composición del tomate. Los volátiles representan una proporción mínima del contenido del tomate y, si os fijáis, la mayor parte de la materia seca viene determinada por los contenidos en los ácidos cítrico y málico y los azúcares glucosa, fructosa y sacarosa. En el caso del gusto, la sensación que percibimos en la boca al masticar el tomate viene determinada por la composición de azúcares y de ácidos del fruto. También por el balance que hay entre los propios azúcares y los ácidos. Además, tenemos que tener en cuenta que algunos volátiles lo que van a hacer es modificar la forma en la que se perciben, por ejemplo, los azúcares, de forma que aumentan el dulzor percibido. El aroma en tomate es extremadamente complejo. No es como en otros frutos, como el banano, en el que el aroma viene determinado por la 3-metilbutilacetato, la frambuesa, el melocotón o la uva, en la que hay determinados compuestos que son muy importantes para definir el aroma. En el caso del tomate hay más de 20 compuestos que tienen concentraciones por encima del lumbar olfativo de detección. Entre ellos destacan por su importancia los que derivan del metabolismo de los carotenoides, es decir, los pigmentos responsables del color en el fruto. Bueno, cada uno de estos compuestos a distintas concentraciones puede ser positivo o negativo. Además puede ser positivo o negativo en función del balance que hay respecto a otros compuestos. Y además los azúcares y los ácidos también pueden influir sobre cómo se perciben o se liberan estos compuestos volátiles. Una vez conocemos cómo se determina el sabor en tomate, lo siguiente es tratar de responder a por qué hemos perdido el sabor en los tomates modernos. Una parte de los condicionantes de esa pérdida de sabor son factores agronómicos. Por ejemplo, es bastante frecuente recoger los tomates en el estado verde maduro con el objetivo de alargar la vida útil del fruto. El problema de recoger tan pronto los tomates es que tenemos menos tiempo para acumular fotosimilados, es decir, los frutos van a tener menos azúcares y por tanto van a ser menos sabrosos. Otro problema puede ser el cultivo forzado. El hecho de producir fuera de estación o tratar de producir más rápido mediante el uso, por ejemplo, de invernaderos nos va a representar algunos problemas. Por ejemplo, el desarrollo más rápido implica menos tiempo para acumular fotoasimilados. Por otro lado, las estructuras que ponemos implican una menor recepción de luz y por tanto una menor capacidad para sintetizar fotoasimilados. Todo ello va a implicar una reducción de la percepción del sabor en los tomates que estamos recogiendo. Pero también hay factores relacionados con la mejora genética. Por ejemplo, tenemos dos plantas exactamente iguales y la de la izquierda tiene mucho más fruto que la de la derecha. ¿Cuál de las dos plantas va a tener frutos con más azúcares? Necesariamente la de la derecha, efectivamente. ¿Por qué? Porque ante la misma capacidad fotosintética, la planta de la izquierda tiene más sumideros. Por tanto, en el reparto de fotosumilados tenemos menos azúcares por fruto. Si durante los procesos de mejora genética primamos mucho el aumento de la producción, necesariamente vamos a tener una repercusión sobre la calidad organoléptica, sobre el sabor del fruto. Por otro lado, si os fijáis, muchos de los genes que se han utilizado para otorgar resistencia a plagas y enfermedades en tomate, proceden de especies verdes. Las tenéis señaladas en verde en el gráfico. Esas especies verdes, como veis en las fotografías, son muy distintas al tomate. Bueno, durante el proceso de utilización de esas especies en el programa de mejora, lo que va a ocurrir es que se va a producir un arrastre por ligamiento del gen de la resistencia y otros genes que están próximos. esos genes próximos nos pueden interferir en la determinación del sabor del tomate. Por otro lado, hemos utilizado mucho genes de larga vida. Esto nos permite aumentar la vida post cosecha del tomate. Los más importantes son los genes RIN y los genes NOR. Son genes que están relacionados con la percepción del tirino y, por tanto, con el proceso de maduración del fruto. El problema de estos genes es que no sólo ralentizan la maduración, sino que interfieren en la síntesis de carotenoides, que ya hemos dicho que son precursores importantes del aroma. Por tanto, interfieren en el desarrollo del aroma. El hecho de acumular menos volátiles procedentes de la fruta degradación de los carotenoides va a hacer que percibamos peor el dulzor al mismo contenido en azúcar de dos frutos distintos. Aquí tenemos otro problema, la utilización del gen uniform ripening. Tiene que ver con los hombros verdes en tomate. Si os fijáis, los hombros verdes son esas manchas verdes típicas de la parte superior del tomate. Eso lo encontramos en las variedades tradicionales. Pero en los años cuarenta se identificó mutante, el uniform ripening, que lo que hace es eliminar completamente los hombros verdes. Bueno, su uso se extendió rápidamente por todas las variedades, pero hoy en día sabemos que representa un problema. Y es que esos hombros verdes también están cuando el tomate está en estado verde y maduro. Representan una mayor cantidad de cloroplastos en el fruto. Y eso es una mayor capacidad de acumular azúcares en el fruto. Si eliminamos esos cloroplastos, tendremos menos azúcares en el fruto, menos carotonentes en el fruto y también menos volátiles relacionados con la degradación de los mismos. Por tanto, vamos a perder calidad organoléptica, sabor. Por otro lado, si bien es cierto que muchos programas de mejora han considerado los sólidos solubles totales, es decir, los azúcares y los ácidos en general, es cierto que no se ha tenido en cuenta el aroma. El proceso de mejora al no tener en cuenta el aroma ha hecho que muchos alelos relacionados con la biosíntesis de aromas se hayan perdido en las variedades modernas. Especialmente los relacionados con la síntesis de volátiles derivados de carotenoides, que ya hemos dicho que es muy importante. Esto va a implicar menos volátiles, peor aroma y además una menor percepción del dulzor. Pero el problema no solo son los factores agronómicos o la mejora genética vegetal. También como consumidores actuamos mal. Por ejemplo, cuando compramos un tomate en estado pintón, de color naranja empezando a virar a rojo y lo metemos directamente en la nevera, lo que hacemos es aplicar el frío que interfiere con la síntesis de volátiles. Para la lentiza de maduración tenemos menos volátiles, peor aroma y peor percepción del dulzor. Lo ideal sería dejarlos a temperatura ambiente hasta que lleguen al estado rojo maduro y entonces meterlos en el frigorífico. En resumen, el sabor del tomate depende de la acumulación de azúcares y ácidos y la atracción entre ellos, así como de los volátiles que se sintetizan en el fruto. Varias causas provocan la pérdida de calidad en el tomate actual. Algunas son agronómicas como el cultivo forzado, la recolección de verde y maduro. Otras tienen que ver con los procesos de mejora genética, por una presión de selección elevada sobre la producción, falta de atención en la acumulación de aromas y el uso de genes como el uniform ripening o los de larga vida. También como consumidores actuamos mal refrigerando tras la compra sin que el fruto acabe de madurar. Bueno, tenéis más información en estos trabajos de tiemann del 2012 y del 2017. Gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.